A mí me gusta porque es presa y porque siempre estaba presa, siempre luce de princesa Reggaetón, trap, a todo volumen en sus manos, las que supuestamente son pistolas de las que les gusta tanto jactarse Darwin, donde te pille en la calle, tú a arreglarte para el chucho de maria, eh Un poco de auto-tune, algo más de producción y aquello se transforma rápidamente en un video musical Pero la temática sigue siendo la misma, van a gloriarse a hacerle una oda al poder de fuego Cuántas veces hemos escuchado que las armas que muestran son de fantasía, solo juguetes Cuántas veces en el último tiempo hemos escuchado que artesanos, armeros, las modifican y las dejan aptas para tiro Entre armas adaptadas y de procedencia no nacional, es decir, por lo tanto no trazable Estaríamos hablando probablemente de un 70 versus un 30 posiciones Los clientes eran variados, tanto narcotraficantes, tanto personas que se dedicaban al robo de vehículos Tras que daron esos dos tubos, ese percutor con el que fácilmente confeccionaban una escopeta Así se ven hoy las llamadas armas hechizas Las probamos, pudimos ser testigos del daño que pueden ocasionar Existe una cultura delictual en la cual el delincuente también busca no solamente generar daño, sino también ostentar de lo que tiene Tiro a tiro, semiautomáticas ráfagas, la fantasía del fogueo adulteradas para matar En Chile no se necesitan documentos, exámenes certificados para poder comprar un arma a fogueo Las venden en distintos lugares, locales establecidos, ferias libres, en internet se puede encontrar gran variedad de modelos Obviamente su precio aumentará proporcionalmente con la calidad de la misma En promedio cuestan 50 mil pesos, pero hay quienes saben que poniendo encima otros 250 mil Teniendo el contacto y marcando su número de celular, la réplica se transforma en realidad Las armas a fogueo en el comercio formal están entre los 40 mil, 80 mil pesos, hay unas que tienen un valor más alto Posteriormente a la modificación ellos la ofrecían entre 300 a 350 mil pesos, ya aptas para disparar Y después existía otra línea que revendía, que podría llegar hasta 800 mil pesos, o sea, el valor subía tangencialmente En esta casa de Cerro Navia, esa realidad una vez más quedaba al descubierto En su interior y según los investigadores, una joven habría estado 5 días secuestrada Allí habría sido abusada y violada en reiteradas ocasiones por un hombre al que conoció por internet Su nombre es Sebastián Andrés Díaz Cisternas Cuenta con un amplio prontuario delictual, fue detenido por aquel delito Junto con su arresto, vino la confirmación de lo que tanto le escucharon hablar por teléfono durante los meses que lo siguieron Su principal actividad delictual tenía que ver con la modificación de armas de fogueo En uno de los dormitorios, fueron encontradas pistolas y revólveres ya adaptadas Subametralladoras en proceso de transformación Tenía todas las herramientas que necesitaba para llevar a cabo su negocio Uno por cierto que sería familia Eran dos hermanos, montaron en su casa una especie de taller artesanal Donde tenían diversas herramientas Tenían prensas, tornos, fraguas Donde ellos realizaban todo este proceso de modificación Tanto de armas a fogueo Como también artesanalmente creaban munición Munición artesanal Todo lo vendían, tanto las armas como las municiones Y ella llegó aquí como que si yo toda la vida hubiese vivido aquí en esta casa Lo hizo almuerzo, salía en el auto de mi hermano Salía a comer con mi hermano ¿Y ella nunca estuvo acá contra su voluntad? Nunca amigo, nunca, jamás ¿Ella estaba conviviendo acá? Vivía, convivía con mi hermano Entrevistas que envejecen mal Marcelo Díaz, hermano de Sebastián Salió en su defensa con respecto a lo del secuestro Pero al ser consultado por las armas fue como si hubiese perdido la memoria Tres meses después y junto a otras 14 personas También sería detenido por el mismo tipo de delito En total, en poder de los hermanos Se encontraron más de 70 armas aptas para tiro o en proceso Que habían sido encargadas por distintos tipos de delincuentes ¿Cómo se hacían de ellas? La respuesta a la pregunta da para tantas otras interrogantes más Había distintos tipos de armas de fuego De distintos calibres, de distinta naturaleza Y justamente una de ellas correspondía a una supermercadadora ¿Y tal? ¿Las armas propiamente tal? ¿Esta arma afogida? ¿Cómo las conseguían estas personas? Esta persona en particular Lo que realizaba era la adquisición normal Digamos, en carácter de formal En distintas armerías de la región metropolitana Para eso no tenía ninguna limitación como cualquier persona Si alguien me dijera que prohíban los fogueos Prohíban los fogueos Si creen que eso va a disminuir el tema delictual Bienvenido sea Pero siempre va a haber mercados negros Entonces, yo creo que el tema Más que prohibir o restringir Va por el tema de la legislación Y las penas que se puedan imponer Si esto es una sensación generalizada Hubo un tiempo en que los armeros Se oponían tajantemente A una regularización Eso ya no está tan claro Es que obvio que saben Que algunos no solo Las quieren para aparentar A los delincuentes Ya no solo les basta Con lo que empuñen Se asimile Pese suena igual Ahora Ojalá también cause el mismo daño Junto con un dato Vendrá una extrapolación Querer registrarla O hacer algún tema de inscripciones Sería imposible Y demasiado engorroso ¿Y por qué me dices que Registrar y inscribirla Así como un arma real Sería tan engorroso? Porque por los volúmenes De fogueo Que se venden en Chile Fácilmente Deben ser diez veces Lo que son las armas Por decir un número bajo Entonces si en Chile Hasta el 31 de junio Se habían inscrito En la Dirección General De Movilización Nacional Cerca de 3.300 armas de fuego Según la estimación hecha En Chile En el mismo periodo Se vendieron más de 30.000 armas detonadoras ¿Y el archivo Cuánto ayuda A demostrar Que no están solo En manos De quienes buscan Una sensación De seguridad Yo le ofrecí Siete gambas ¿Es la cordáfaga? Sí, digo La cordáfaga Yo no tengo A ver Quiero preguntar Voy a preguntarle Mira, tengo una yo Pero le falta El puro cargador Y ahí como yo No, esa no tiene ráfaga Esa es Sería automática Esa tú vas a apretar Un gatillo Y ta, 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 ta Motoclocks Detenidos en las condes Pistolas a fogueo Adaptadas para tiro Bandadas asaltantes Arrestados en el norte Del país Subametralladora A fogueo Adaptada para tiro Operativos policiales Relacionadas a funerales De alto riesgo Armas a fogueo Adaptadas para tiro A traficantes A más de alguno Lo ha pillado con lo mismo O sea, hasta en internet Se encuentran Tutoriales De cómo lograrlo Vamos a proceder A el desensamble Del cañón Que era de fogueo Esta es una Echol Firatmang A la cual se le hizo La modificación interna Del cañón Como puede ver Es el mismo cañón Original de ella Pero Como si se le hiciera Una camisa interna Ya con las medidas Necesarias Y queda el arma Funcionando Común y corriente No se le hace Funcionan Causan daño Pueden matar La respuesta Lamentablemente Es Si pueden Y eso Lo vimos Con nuestros propios ojos Algunos En vez de Modificar completamente El arma Lo que realizan Es modificaciones Del cartucho de fogueo De tal manera Que pueda Disparar En este caso Un proyectil A las personas ¿Ya se hay para? Si Fuego Aquí vemos que el proyectil Fue capaz de ser disparado Y eso es con las armas Con las de fogueo Modificada Modificada Se piensa que los peritajes A armas de fogueo Adaptadas Llegarán a una cifra Récord En la historia De nuestro país Tomando en cuenta Solo el incautado Por la PDI En estos últimos Ocho meses Una breve comparación Si en el 2017 Se recuperaron 35 de estas armas En el 2019 Esa cifra Se duplicó Y en lo que va De este año Aquella Ya se alcanzó Con desglose 40 pistolas Y revólveres Tres subametralladoras De fantasía Pero adaptadas Para disparos Van ganando Participación De mercado Si necesita Ponerle un rostro A la gravedad Del problema Nos hacemos cargo El era Hernán Castillo Torres Fue asesinado Por error Supuestamente Por sicarios De nacionalidad Colombiana Y Calama Lo mataron Utilizando armas De distinto calibre Algunas de ellas No se ha podido Establecer A qué correspondían Allá En la tercera Región del país Se han hecho Una idea De los que nos podría Afrontar el futuro Si es que No le ponemos atajo Yo diría Que entre armas Adaptadas Y de procedencia No nacional Es decir Por lo tanto No trazable Yo me atrevería A decir Que al menos En lo que dice Relación A la opinada Análisis criminal Estaríamos hablando Probablemente De un 70 Verso un 30% De armas Incautadas Vaya estadística El problema Lo identificaron Hace por lo menos Tres años Una serie De violentos eventos Obligaron al Ministerio Público A fijar su atención En los elementos Con los que los robos Y homicidios Se estaban produciendo Detenciones Incautaciones Y un par de declaraciones Se entregaron Algunas luces Para iluminar A quien Desde las sombras Abastecía A las organizaciones Criminales De balas De armas No solo vendía También las arrendaba Encontramos Las adaptaciones Que realizaba Él que tiene Una firma propia Respecto a la fabricación O adaptación Que él realizaba De una junta Hablamos de un proceso De operación Que significaba Armar y desarmar Un arma de fogueo Y cambiar quizás Algunas piezas Ya No era solamente Tronarlo No era solamente Tronarlo Otro artesano Se cree que Por lo menos Desde hace cinco años Se dedicaba A lo mismo El operativo Para su detención Y la de algunos De sus clientes Fue multitudinario Lo llamaron El armero De antofagasta En septiembre Comienza el juicio En su contra No tenía armas Tenía un arsenal En fotos Lo que le encontraron En el interior De su domicilio El ministerio público En esta causa Ha formalizado Próximamente Por seis delitos Distintos En los cuales Destacamos Tráfico de armas Convencionales Tráfico de armas Prohibidas Que son las armas De fuego adoptadas Tráfico de municiones Tenencia de armas De fuego Y prohibidas Y este delito De la construcción Adaptación de un taller Para la fabricación De armas de fuego En este caso Prohibidas y municiones Por lo cual El ministerio público En acusación Está solicitando Una pena total Por los seis delitos De aproximadamente Cuarenta años Si usted piensa En las sustancias Que son precursores Para la elaboración De drogas En fin Son químicos Que se usan Para la minería Uno podría decir Bueno El problema está En alguien Que los desvíe Para usarlo En la elaboración De sustancias De superfacientes Y psicotrópicos Uno podría hacer Un parangón Porque la peligrosidad Puede llegar a ser En la utilización Igual de grave Un tráfico de drogas Un homicidio Un robo con violencia Un robo con intimidación Y vuestros delitos Un homicidio Cometido con un arma Afogueo adaptada No lo ve nadie No hay mayores antecedentes Sobre su identidad Difícilmente Lo logran atrapar Huella Balística No existe Fantasía Afogueo Adaptadas para matar